A menos de tres días de desarrollarse el proceso electoral regional y municipal 2018, la Defensoría del Pueblo, por intermedio del comisionado de dicha institución, dio a conocer el trabajo que desarrollan de manera coordinada con las organizaciones encargadas del proceso electoral, como el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales. Hemos estado participando en las reuniones que han estado convocando los organismos electorales, en este caso la OMP, con participación del jurado, la Policía Nacional, el Ejército y otras instituciones. Y nosotros siempre en el cumplimiento de nuestras funciones, que es de supervisión de las labores de las instituciones públicas, y también en la promoción y en la defensa de derechos de la persona y la comunidad. Entonces, en ese marco, en estas reuniones se han ido haciendo reportes, digamos, de los avances de ciertas circunstancias también que están ocurriendo a nivel de la región, a nivel de las cuatro ODPs de esta zona, tres en San Martín y una en Paralto, Amazonas y Eldaten, que corresponde a Loreto. Entonces, las de San Martín, que están con sede en Moyo Bamba, en Tarapoto y en Juanjui. El comisionado señaló que existe preocupación, parte de los organismos electorales, en localidades donde podrían presentarse algunos conflictos. Entonces, en poco los últimos días, en la última reunión que se sostuvo la semana pasada, la preocupación se ha centrado de algunas ODPs en algunas situaciones de posible conflictividad. Por ejemplo, han mencionado la zona de Cainarachi, la zona en Juanjui, parece también en Pajarí, si no me equivoco, en San Martín, bueno, Tres Unidos, en Alto Viabo, Pinto Recodo en Lamas. Entonces, donde ha habido anteriormente algunos antecedentes de conflictividad también, como zonas, digamos, priorizadas. Pero la que sale como una novedosa es, pues, Cainarachi, ¿no? Entonces, ahí ya el jefe de la ODP de esa zona, que corresponde a la ODP de Moyo Bamba, Moyo Bamba tiene Moyo Bamba, Lamas y Rioja, ¿no? Entonces, ha remitido ya los oficios respectivos a la Policía Nacional y a otras instituciones, y, pues, es hacer el llamado a las personas que han realizado algún tipo de comentario, en el sentido de que, si no ocurren tales cosas, podrían suceder otras. Entonces, en el sentido de que lo que han referido es que habría algún candidato que apoyaría, digamos, el traslado de electores, con la finalidad de que pueda, digamos, sumar, pues, más votos, ¿no? El comisionado refirió que era un tema preocupante y que las autoridades están tomando cartas en el asunto. Ya las autoridades están tomando las medidas, pero igual exhortamos, instamos a la persona que haya mencionado este tema, porque es una situación bastante, digamos, preocupante, ¿no? ¿Se ha identificado al... Entendemos que sí, en esas labores está... Nos ha mencionado que no es candidato, es otro actor de la sociedad civil, pero sea quien fuere, no se puede, digamos, emitir ese tipo de comentarios o amenazas y, en todo caso, pues, las autoridades ya están tomando cartas en el asunto. Pero otra cuestión que ahí, digamos, invitar un poco a la reflexión es que el voto es secreto, el voto se define en urna, ¿no? Puede ser que alguien permita ser trasladado, por ejemplo, ¿no?, por ahorrarse el pasaje, por diversas razones, pero finalmente el voto informado, el voto consciente se define en Ámfora, en la Cámara Secreta. Entonces, eso es importante también resaltarlo, ¿no?, a las personas o ciudadanos que todavía, digamos, haya algunas dudas, es fortalecer esta, digamos, esta premisa de este derecho fundamental de cada ser humano, de cada persona. ¡Gracias!